Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Quiesa y Francisco Pérez Alviares. Buenas, buenas. Acá estamos de nuevo en La Palabra Compartida, séptimo capítulo, después de un brevísimo descanso de una semana para organizar algunas cosas, para planer con más tiempo, sobre todo el tema de las próximas emisiones, y también para investigar con más calma. Acá estamos otra vez. La semana pasada hablábamos de Dios en el escalante, hablábamos de su vida, de su obra, y de la trágica circunstancia de una gloria que siempre estuvo ahí, al alcance de la mano, pero que no terminó de llegar nunca para él. La pregunta que nos hacíamos hace tres semanas era cómo hubiera sido la Venezuela de una transición pacífica, de una transición ordenada, inteligente, hacia la democracia. Cómo hubiera sido, en contraposición, por supuesto, a la Venezuela del 18 de octubre del 45, a la Venezuela que volvía una vez más al sectarismo, en este caso partidista, y es una pregunta que quedó abierta. Bueno, la verdad, nosotros esperamos que cada quien haya podido, para así, responderla. También mencionamos ahora a Dios en el escalante por otra razón, y es que ustedes habrán notado que la cortina musical al inicio del programa fue distinta esta vez. Eso es porque lo que ustedes escucharon al inicio es una composición que originalmente llevamos a pasar en el capítulo de Diógenes, pero que lamentablemente por cuestiones de tiempo no pudimos. La melodía se llama Despedida, y es parte de la tremenda, porque es tremenda, excelente suite que ideó el compositor venezolano Icli Zitela, para la obra Diógenes Escalante y las Camisas Voladoras, la de Javier Vidal. Compartimos acá, obviamente con el permiso del señor Zitela, un pedacito de esa obra maestra que de verdad, de verdad les recomiendo escuchar. Búsquenla. Ahora, volviendo al programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Francisco? Bueno, hoy vamos a hablar de un momento transicional, de muchos cambios en la historia contemporánea de Venezuela. Vamos a hablar de la Junta de Gobierno que dirigió el país entre el 23 de enero de 1958 y el 14 de noviembre de ese mismo año. Es decir, la Junta dirigida por Wolfgang Arrasabal, porque como ya sabemos, quien la presidió más tarde, y por lo tanto, quien se le otorgó el poder al señor Rómulo de tan curta en las elecciones, fue el profesor Edgar Sanabria. Edgar Sanabria, sí. Y bueno, vamos a hablar de eso, vamos a analizar la figura de Wolfgang Arrasabal, vamos a intentar estudiar el alcance del famoso plan de emergencia y sus consecuencias inmediatas para el país. Vamos a hablar de varias cosas, en general un periodo bastante interesante, también porque ha sido mal estudiado y porque es difícil conseguir información detallada, y bueno, más o menos imparcial al respecto. Sí, este ha sido de hecho uno de los podcasts más complicados de preparar, precisamente por la falta de información. Pero bueno, que sea la gente la que juzgue la calidad de nuestro trabajo. ¿Empezamos? Vamos a darle. Estamos entrando y bueno, podríamos decir en lo que sería la continuación del podcast que realizamos hace tiempo sobre la caída de Pérez Jiménez, ya en ese momento habíamos mencionado, Arrasabal, o sea, lo habíamos mencionado por su accionar como director del círculo militar, pero también por las circunstancias que rodearon su ascenso contra almirantes. O sea, recordemos que entre el primero y el 23 de enero del 58 hubo varios alzamientos. Uno de estos alzamientos fue el de la marina, que ocurrió en el puerto de La Guaira el 9 de enero. Ese hecho que contó con la mediación del jefe del Estado Mayor, el señor... Romulo Fernández. Romulo Fernández, pero que terminó con toda esa gente presa en los trabajos de la Seguridad Nacional. Entonces, el descontento que generó en las Fuerzas Armadas, como dijimos en su momento, el que los rebeldes no fueran juzgados en la Fiscalía Militar, como según ellos correspondía, y lo que hizo fue generar presiones muy grandes sobre el gobierno. O sea, ahí es donde Pérez Jiménez se ve obligado a apartar a Laureano Vallenilla Planchar, a Laureano Vallenilla Lanz, gracias a él, igual que su papá, y a Pedro Estrada. Y por otro lado, asciende a Larrazaba, la contralmirante, y a su hermano, a Carlos Larrazaba, lo nombra ministro de fomento. O sea, es decir, se observa que son decisiones que más que nada buscaban aplacar o contentar a quienes exigían una mayor participación militar. O sea, la gente que no veía con buenos ojos que civiles como Vallenilla o como Estrada tuvieran tanto protagonismo. No, y hay que recordar también que los ascensos que se realizaron en la Marina de Guerra en ese momento fueron propuestos por el Congreso Nacional y otorgados en sesión especial del Senado de la República. El discurso, si uno ve el discurso de agradecimiento de los oficiales ascendidos, entre los cuales estaba obviamente Wolfgang Larrazaba, se ve que estuvo lleno de lores, de enaltecimiento del Estado Mayor, del Congreso y de la presidencia de Pérez Jiménez. Te imaginarás que en menos de dos semanas, ya pasado el 23 de enero, los adjetivos eran muy distintos. Claro, o sea, es así. Pero mira, hagamos un repaso rápido por el currículum de Wolfgang Larrazaba, antes de 1958. Fíjate, en 1937, él fue becario en el viaje de instrucción de la fragata argentina Presidente Sarmiento. Después, en el 40 y el 58, entre el 40 y el 58, ocupó cargos militares como el de la comandancia de la base naval de Puerto Cabello o la agregaduría naval de la Embajada de Venezuela en Washington, pero también cargos que más bien parecen como de protocolo. Entonces es donde es más difícil identificar si fue un tema de un premio o de un castillo. Claro, claro. Claro, o sea, por ejemplo, tú ves, él tuvo la dirección del Instituto Nacional de Deportes. O la dirección del círculo militar. O sea, es por eso que muchos han querido interpretar su permanencia como presidente de la Junta Provisional de Gobierno como un acto muy bien premeditado por parte de los principales partidos y de los principales dirigentes políticos del país. Un hombre que en sus últimos años no hacía sino amenizar fiestas y reuniones, figuraba como alguien dócil, y parecía la persona indicada para conducir la nave hacia lo que realmente le importaba a tipos como Betancourt o como Caldera, que eran las elecciones. Claro, y lo que demostró la historia, sin embargo, es que ella después no fue tan dócil como parecía, porque él empezó a tomar decisiones por su cuenta, que lo vamos a ver más adelante. Pero le tocará también a nuestros oyentes determinar si esas acciones fueron un ejercicio de autoridad o algo que buscaba generar incomodidad. Ahora, fíjense ustedes, cuando se redacta el acta constitutiva de la Junta de Gobierno, además de Wolfgang Larrazábal, aparecen como integrantes los coroneles Abel Romero Villate, Roberto, el turco Casanova, el mismo que redujo el levantamiento de Martín Parada en Maracay, Carlos Luis Araque y Pedro José Quevedo. Y como firmantes, otro grupo de coroneles, tenientes coroneles y capitanes de navío, entre los cuales se encontraba Jesús María Castro León, alguien a quien también vamos a analizar después. Entonces, esta junta, como se habrán dado cuenta, fue totalmente militar. Pero poco después, por presiones internas que tenían que ver con su pasado perejimenista, y esto lo digo entre comillas, se desplaza al turco Casanova y a Villate, de hecho se les manda al exilio, a Curazao, si no me equivoco, y se les sustituye por dos empresarios, el señor Eugenio Mendoza y el señor Blas Lamberti. Hasta acá, bueno, todo esto es historia conocida. Entre las primeras acciones que toma la Junta de Gobierno están, en primer lugar, traer de regreso a los exiliados, que ahí están las famosas imágenes de Betancur volviendo victorioso y demás. De gallegos. Claro. Después, la legalización de los partidos proscritos, principalmente Acción Democrática y el Partido Comunista. ¡Qué joyita! Después, la remoción de bienes de exfuncionarios del prejimenismo, que es lo que suele pasar siempre. Pasó con Gómez, pasó con Medina Garita, bueno. Y esto es muy importante, ya vamos a ver por qué. El congelamiento de todas las obras de infraestructura en curso, tanto en la capital como en el interior del país. Una decisión que nos va a llevar al famoso plan de emergencia. Pero antes de tocar ese tema, vamos a hablar, para seguir más o menos un orden cronológico, de la primera gran problemática, la primera gran dificultad que se le presenta a la Junta de Gobierno. Un hecho que además tuvo connotaciones internacionales y por poco le sale bien caro a Venezuela. Sí, así es, Andrés. Uno de los primeros problemas a los cuales se enfrenta la Junta de Gobierno ocurre súper temprano, o sea, en mayo del 58. Durante la visita a Venezuela, en medio de una gira por Latinoamérica, del presidente de los Estados Unidos, del vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Fundamentalmente porque Nixon, o mejor dicho, la limosina en la que viajaba él y su comitiva, fue atacada por un buen grupo de militantes de izquierda que los recibió a punta de pedraza, salivazo, o sea, mientras tan excitaban en la avenida Azúcar. En la avenida Azúcar. Creo que llegamos a mencionarlo en el capítulo de Pérez Jiménez sobre cómo el gobierno intentó justificarse en un primer momento, hablando de que aquello no era sino como la efervescencia de un pueblo que ejercía plenamente su libertad. A su libertad, sí, sí. Luego de casi una década de vivir arrodillado por culpa de la dictadura, decía el gobierno, esa era la justificación. Claro. Es más, el ataque, donde por poco no terminaron matando a Nixon, o sea, imagínate, generó dos reacciones que hay que mencionar que son muy importantes. Primero, la de Estados Unidos que inmediatamente movilizó ocho destructores, dos unidades de asalto a Amplio, o sea, la última vez se movió, casi nada. Y la segunda división de los marines y la centésimo, primera división aerotransportada hasta Puerto Rico y hasta la bahía de Guantánamo. Sí. Bueno, esperando instrucciones a ver qué iban a hacer. O sea, la decisión la tomó, por supuesto, el presidente Eisenhower, pero según cuenta Nixon en las memorias, en sus memorias, él nunca estuvo de acuerdo con una intervención armada. O sea, en fin, cuestión que el sustico casi terminó en un conflicto internacional. Así es. La verdad es que Venezuela siempre ha estado metida en alguna que otra cosa. Claro. La segunda reacción que quiero mencionar es la de los principales políticos del país y esto sí hay que mencionarlo porque todos los candidatos o futuros candidatos electorales, a excepción de Wolfgang Larrasabal, condenaron los hechos. Es más, una vez que Nixon se fue, Larrasabal llegó a decir que él mismo se hubiera unido a los destrozos que todavía estudiaban. O sea, imagínate. Pero eso sí, eso lo dijo fue después de que Nixon se fue. Obviamente. Pero eso también tiene una razón de ser porque si él hubiera condenado enérgicamente el ataque a Nixon, probablemente hubiera condenado también a una buena parte de su base electoral. O sea, él ya estaba pensando como precandidato electoral, ¿no? Obvio. Conformada por gente de izquierda, entre moderados y radicales, y que sin duda simpatizaron o se solidarizaron con el ataque a Richard Nixon. De todos modos, la situación pudo terminar mucho peor de lo que terminó. Porque con Nixon había 12 miembros del servicio secreto que creyendo que la vida del vicepresidente estaba en peligro inmediatamente sacaron las armas y las empuñaron, se las apuntaron a la gente. Obviamente no dispararon, menos mal. Con ellos también se encontraba, por cierto, el que era el canciller venezolano en ese momento, el señor Oscar García Bellutini, ¿sí? Que prácticamente entró en estado de shock porque se dio cuenta de la gravedad de la situación. Correcto. Pero esas son las cosas que suceden cuando reina la anarquía. Que un dirigente en la primera línea del gobierno se solidarice con quienes están fomentando destrozos, con quienes por un arrebato pasional, por un arrebato ideológico, casi asesinan a un emisario extranjero, sea o no sea representante del país más poderoso del mundo, esté uno o no esté de acuerdo con la política de los Estados Unidos, no hace sino demostrar por qué estamos como estamos. Es decir, además, algo como si yo hubiera sido estudiante, hubiera estado con ustedes pegando pedradas a una comitiva diplomática, eso es algo de una grandísima irresponsabilidad. Y esas cosas estaban pasando en Venezuela. Mira, he llegado a escuchar mientras investigábamos justificaciones como no, pasa que Wolfgang era apasional, Wolfgang era instintivo, por eso le entendía también al pueblo venezolano. No, esa no es una virtud, esa es la consolidación de un vicio y eso es lo que se ha hecho del pueblo venezolano, no algo que ha sido así siempre ni tiene por qué serlo por sécula séculorum. Entonces, la falta de premeditación, las acciones impulsivas, nada de eso se justifica cuando se está hablando de dirigir un país y esto nos lleva derechito a la cuestión del plan de emergencia porque el plan de emergencia es además una de las más grandes paradojas de la historia contemporánea de Venezuela, eso tú lo sabes, algo que surge como una solución a un problema que la misma Junta había creado, que era el aumento rotundo del desempleo luego de que se paralizaron todas las obras públicas de la época de Pérez Jiménez. Entonces, evidentemente toda esa gente que estaba aportando o bien su conocimiento o bien su mano de obra para proyectos que en su mayoría eran sí de infraestructura, al verse detenidas las obras hasta nuevo aviso cae en situación de paro y la solución de Larrazábal además de curiosa fue desastrosa, fue terriblemente desastrosa para Venezuela porque acabó con 20 años de proyectos descentralizadores que venían de la época, imagínate, del programa de febrero de López Contreras y que se habían abocado a la tecnificación del campo venezolano. Claro, o sea, es que el plan de emergencia va por el camino contrario a eso, lo que se empieza a promover es la incorporación de trabajadores del interior del país a la capital, no para resolver el problema de empleo en Caracas, como han llegado a decir de forma muy pamfletaria algunos historiadores, comillas, sino para hacer algo que, o sea, algo con los miles de venezolanos extranjeros que habían quedado en la lona por el abandono gubernamental las escuelas técnicas agrarias o las obras de fomento pecuario, por ejemplo. Y es más, la cosa no se queda ahí. Mira esto, muchos venezolanos del interior que sí estaban trabajando empezaron a notar cómo en las ciudades, particularmente en Caracas, se llegaban a pagar hasta 10 bolívares de pensión por desempleo, porque el plan de emergencia incluía subvención por desempleo, mientras que ellos les estaban pagando entre 6 y 8 bolívares por trabajar, por su esfuerzo. Entonces, ¿qué hacen? Se van a la ciudad, obviamente, y esa movilización trajo un tremendo desequilibrio que al sol de hoy no hemos podido revertir y es la famosa inversión entre el territorio venezolano y sus habitantes. Algo que se solía dar mucho en las clases de geografía hasta hace algunos años que yo sepa, ¿tú te acordarás? La idea de que el 70% del territorio venezolano comprende el 30% de la población y que el otro 30% contiene al 70% de los ciudadanos restantes. Si es más o menos o es menos exacta, bueno, no viene tanto al caso. Lo importante es notar el origen de la distorsión más si fue el producto de una decisión de gobierno y si uno examina además las variables económicas de 1958 lo que va a notar es un crecimiento sostenido de la pobreza extrema y de los ranchos. Entonces resulta verdaderamente frustrante para los que nos dedicamos a investigar como tú y como yo ver como un proyecto que ha sido vendido a las generaciones subsiguientes como un gran plan de obras públicas que es lo que pasó con el plan de emergencia en realidad lo que hizo fue abocarse a tareas menores. Reparar calles, reparar aceras, pagar pensiones por desempleo. Son cuestiones que como venezolano más que como investigador a mí particularmente me indignan por lo mal que han sido contadas. También hay que recordar que en el plan de emergencia se abrocaron muchas obras que ya estaban a punto de ser terminadas. Ah, también. Entonces, como los bloques del 2 de diciembre que inmediatamente los renombraron como 23 de enero. Y la relación de Wolfgang Larrazábal con el 23 de enero hay que mencionarla porque fue muy vinculante con su accionar como candidato presidencial. Por ejemplo, uno de los mecanismos que tenía el plan de emergencia para la, y lo digo entre comillas, reactivación de la economía nacional era la entrega directa de dinero en efectivo a trabajadores desempleados en los sectores populares. Claro, lo que mencionábamos. O sea, estos iban, hacían fila en las oficinas del plan de emergencia como la que había en Montepiedad ahí al lado del Caño Amarillo y cobraban semanalmente. O sea, otra cosa, por decir, proyectos de vivienda como los del 23 de enero canalizados originalmente a través del Banco Obrero funcionaban como una hipoteca en la época de Pérez Jiménez y bueno, se otorgaban las viviendas a los ciudadanos y estos entraban en un plan de pago por cierta cantidad de tiempo. Sí. Por lo general 20 años. 20 años. Parte del plan de emergencia y también creo yo que parte de la pre-campaña electoral de la Razabal determinó que esas mensualidades dejaran de pagarse. Imagínate la irresponsabilidad. El mismo Rómulo Betancourt llegó a decir que una de las razones por las cuales la Razabal llegó a ser tan bien visto en los bloques del 23 y en muchos sectores populares de Caracas es porque dejó de cobrarle las mensualidades de las viviendas. Sí, eso está en las memorias de Betancourt. Eso le trajo hasta 100.000 votos en las elecciones pero le hizo perder muchísimo dinero al Estado venezolano. Entonces, como siempre ha pasado en nuestra historia, el populismo haciendo de las suyas. Sí, es más, Betancourt perdió en Caracas. Perdió en Caracas esas elecciones de las cuales vamos a hablar también. Sabemos que las ganó Acción Democrática pero las ganó debido al trabajo de hormiga que ellos hicieron con la militancia en el interior del país. Ya tenían todo un esquema, todo un aparato montado que habían sabido desarrollarlo en el trienio ADECO. Un conocimiento a través de escuelas de cuadros y demás. Ahora, mucha gente de seguro querrá corroborar los datos que nosotros les damos acá. Nosotros podríamos estar diciendo cualquier cosa y si no damos datos como saben ustedes que eso es verdad. Le vamos a recomendar en principio una obra que a nuestro juicio está muy bien hecha porque se sustenta en elementos estadísticos. Es del profesor Alejandro Velasco de la Universidad de Nueva York y la traducción porque el libro está en inglés sería algo así como el surgir de los barrios políticas populares urbanas y la construcción de la Venezuela moderna. Y ustedes van a poder ver todos los datos que nosotros les hemos ido dando. Vamos a dejar también en los comentarios el nombre original para que ustedes lo puedan buscar con tranquilidad cuando tengan tiempo. Pero bueno, volviendo a la cuestión. La verdad es que el plan de emergencia ha sido muy endiosado con el paso del tiempo. Muy elevado a una categoría que visto imparcialmente no le corresponde. Y no le corresponde no porque nosotros acá tengamos un sesgo ideológico que nos lleve a decir bueno, tal o cual cosa sino porque los hechos así lo demuestran. En primer lugar porque es paradójico. Quienes ofrecen el plan de emergencia como una solución son también quienes originalmente crearon el problema. En segundo lugar porque se trata de un esquema completamente improvisado que está pensado o que fue pensado para una circunstancia puntual. Y en ese sentido fue más un subsidio por desempleo con las secuelas que hemos podido mencionar que un proyecto de reactivación económica. Y en tercer lugar porque sus consecuencias materiales todavía hoy las podemos ver. Y eso es tan sencillo como llevar la mirada hacia los ranchos. Hacia esa caracas hacinada esa caracas empobrecida que nos parece tan común. Ahí está sin restarle culpa obviamente a todos los malos gobiernos posteriores o las malas decisiones de gobiernos posteriores la consecuencia final del plan de emergencia. Si son las cosas y así han sido nuestro pequeño y querido derrumbado. Exactamente. ¿Por qué no hablamos ahora por ejemplo del ejercicio efectivo del poder por parte de la junta de gobierno? Claro, sí. Sobre todo tomando en cuenta que se dieron varias situaciones irregulares levantamientos por parte de oficiales descontentos y ese tipo de cosas. Claro, como lo de Castro León por ejemplo. Exacto. O las presiones que también ejercía Hugo Trejo probablemente confiando en el mérito que según él le daba el haber participado en el levantamiento contra Pérez Jiménez. Claro, sí. Son varias situaciones las que se dan ahí. Sí. Lo de Hugo Trejo lamentablemente para él fue más porque generaba incomodidad que porque representaba realmente un peligro. Sí. Era un personaje grandilocuente por decirlo de alguna manera y le gustaba mucho figurar y es una de las razones por las cuales en abril de 1958 lo invitan entre comillas a que vaya como embajadora a Costa Rica. Sí. Ahí queda la cuestión. El caso de Jesús María Castro León quien por cierto era nieto de Cinturón Castro Sí, era nieto de Castro. Es totalmente diferente. Él había llegado a ser jefe del Estado Mayor Aéreo de Pérez Jiménez y sin embargo se levantó el primero de enero. Ya durante el gobierno de la Junta Provisional lo ascienden a general de brigada y lo nombran ministro de la defensa lo que quiere decir que no era ningún adebenicio ningún loquito buscando una cuota de poder. Sí. La solución sin embargo es muy curiosa porque antes que se haga alguna proclama sale un titular en últimas noticias diciendo que el ministro de la defensa estaba metido en una conspiración fue en julio del 58 Castro León lo niega rotundamente pero cinco días después de esa noticia le envía un ultimátum al arrasado llamándolo a postergar las elecciones por tres años y a proscribir nuevamente a Acción Democrática y al Partido Comunista el tipo estaba claro ellos estaban proscritos sí, ellos estaban proscritos hay que recordar y fueron integrados a la vida política por la Junta de Gobierno igual yo no sé si llamarlo golpe si llamarlo levantamiento porque para mí es más bien una crisis política sí, así puede ser sobre todo porque no hubo una conspiración como tal claro, no hubo una conspiración no había metido distintos sectores de poder ni nada por el estilo es más al día siguiente Castro León renuncia como ministro y se exilia se va a morir a mí claro pero bueno la verdad es que esa pretensión de algunos sectores de las Fuerzas Armadas por tener las elecciones no termina allí se vuelve a repetir en septiembre ahí son dos los oficiales que figuran José Eli Mendoza y Juan de Dios Moncada Vidal Moncada Vidal muchos lo recordarán porque en 1960 se le levantó a Betancur junto con Castro León nuestra historia en varios aspectos es totalmente cíclica muy estoico lo tuyo sí bueno bueno es interesante ver que ese contraste entre los militares y la raza y no porque Wolfgang no ansiara el poder o no quisiera mantenerse en la presidencia sino porque y esto es una opinión completamente personal creo que entendió que estaría mucho más legitimado ante la opinión pública si se enfrentaba a estos alzamientos en lugar de apadrinarlo y se presentaba a las elecciones aprovechando el impulso político de sus acciones populista o no como jefe de la junta de gobierno esa lectura está interesante está buena claro porque además una persona que no ansía el poder no se postula dos veces a la presidencia de la república sí y también lo digo porque nadie puede negar que en cuestiones de carisma no tenía mucho que envidiarle a varios políticos no no para nada claro él era un hombre de un gran carisma personal eso no se puede negar esa es una de las razones por las cuales a él se le delegó la dirección de todas las actividades de todos los encuentros de todas las tertulias que se hacían en el círculo militar porque a él le tocaba moderar y amenizar esas actividades y ese carisma personal se tradujo también en su elección como candidato de URD entonces fíjate que si uno analiza el archivo fotográfico y de video que rodeó la campaña del 58 mientras decimos esto ustedes van a ir viendo las imágenes que les vamos a colocar lo primero que uno ve en el Wolfgang el candidato es que llamaba la atención sobre todo de las mujeres sí tenía fama de Casanova provocador de suspiros y lo que muchos votantes rescataban de él era eso o que tocaba el 4 o que tenía labia como se diría atributos que si los comparamos con su obra como presidente de la junta de gobierno por supuesto lo dejan mucho mejor parado porque su caso ha sido siempre muy bueno a la hora de reflejar de qué manera vota el venezolano muy pocas veces o prácticamente nunca lo hace a conciencia prestando atención al mérito o a las cualidades verdaderamente importantes del candidato en el caso de Wolfgang Arrasabal tenía más peso si se veía bonito si se veía feo si se vestía más o menos si era elegante si había realizado una buena o sea no tenía nada que ver si había realizado una buena gestión en la dirigencia del país sí es que eso es algo muy común porque fíjate por más que muchas de las secuelas negativas del plan de emergencia se notaron en el momento las verdaderas consecuencias en términos de retroceso social de retroceso económico tardaron mucho tiempo en reflejarse y eso siempre es problemático porque es una de las formas a través de las cuales los políticos expían sus culpas y esto pasa en muchos países no solo en Venezuela pasa mucho en Latinoamérica gobiernos que cosechan todo lo positivo de gobiernos pasados de gestiones pasadas y que no pagan nunca o no tienen que pagar por todo lo negativo de sus malas decisiones y ese fue el caso de la Junta del 58 además la campaña presidencial de ese año tuvo otro elemento que a mí me llama mucho la atención y es el siguiente hay muchos historiadores que concuerdan en que el primer el primer candidato presidencial venezolano que se vendió a sí mismo como quien está vendiendo un producto fue Carlos Andrés en la campaña del 73 yo no estoy de acuerdo yo difiero yo creo que fue Wolfgang la arrasada y tan es así que antes del famoso jingle de Chelique Sarabia ese hombre sí camina estuvo el de Wolfgang eso sí era menos original porque la base musical era la de esa famosa canción de origen mexicano el de La Bamba y el tema era me van a disculpar los que me escuchan pero algo así como para votar por Wolfgang se necesita una amarilla grande así era una amarilla grande y otra chiquita esa era así pero imagínate cómo llamaba la atención de la gente porque movilizó a mucha mucha gente y aquí hacía referencia esta canción a las dos tarjetas de votación porque en esa época había una la grande que era para el presidente y otra la chiquita que era para los parlamentarios estaban pegadas las dos tarjetas antes se votaba así porque era la forma que tenían ideada los partidos para meter la mayor cantidad de representantes sí sí exactamente se aprovechaban del arrastre personal del candidato presidencial por la imagen quizás más desconocida medio oscura de los candidatos parlamentarios hoy en día es muy distinto pero cuestión que Wolfgang la arrasaba se vendía de esa forma él se presentaba como el candidato del pueblo se paseaba por ciruma imagínate en alpargatas o en sandalias guajiras le tiraba pétalos de rosa a la gente que le iba a ver repartía autógrafos en fin era un show el personaje esas elecciones las del 58 tuvieron además muy poca abstención Venezuela tenía 7 millones de habitantes y 3 millones de inscritos en el registro electoral de esos 3 millones votaron 2 millones 700 mil prácticamente todos casi todos y como los primeros resultados fueron los de Caracas y la región central en un principio se pensó de hecho que había ganado la arrasaba claro de tal curro todo fue en el interior sí 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 en Zulia Falcón Lara y yo creo que Oriente no me digas Táchira no no Táchira no que es donde habían quedado muy bien asentadas las bases sindicales y los cuadros de Acción Democrática al final la diferencia entre Betancur y Larrazabal fue grande fueron 400 mil votos que era un número imagínate importantísimo teniendo 2 casi 3 millones de votantes y bueno así terminó esa historia Betancur candidato a Acción Democrática y terminó como presidente electo Wolfgang Larrazabal que era el candidato de URD pero que también estaba apoyado por el Partido Comunista y por el Movimiento Nacional Electoral Independiente que también era socialista quedó en segundo lugar y en tercero Rafael Caldera de Copey Wolfgang como sabemos había entregado la dirigencia de la Junta para dedicarse a la candidatura y quien quedó como presidente fue el profesor Edgar Sanabria eso no quiere decir que Larrazabal haya desaparecido de la escena política después de ahí del 7 de diciembre no, para nada de hecho tuvo una participación bastante importante casi protagónica en la visita de Fidel Castro ah, sí, justamente en enero de 1989 sí, sí a eso mismo quería llegar porque justo se trata de un tema que mucha gente considera como meramente circunstancial o casual o por ahí directamente lo desconocen y es la relación entre Fidel Castro y Wolfgang Larrazabal los hechos por otro lado demuestran que no fue así que la cuestión venía de antes y que se trata de un lazo que se fue estrechando durante la presidencia provisional de Larrazabal al punto en que desde el gobierno se promovió activamente de forma más o menos pública o bueno de forma más o menos privada según como uno lo quiera ver el apoyo a los barbudos de la Sierra Maestra que era como le decían a los rebeldes cubanos y ahora vamos a ver las características de todo esto porque de verdad que llaman mucho la atención fíjense ustedes que los historiadores de la revolución cubana sienten un afecto muy especial por Wolfgang Larrazabal mientras que en Venezuela se desconoce o se omite la participación real de la Junta Provisional en el conflicto entre Castro y Fulgencio Batista así que vamos a empezar leyéndoles una carta de puño y letra de Fidel Castro en agradecimiento a Larrazabal por el envío de una buena cantidad de armamento a la Sierra Maestra escuchen ustedes lo siguiente admirable amigo ¿qué puedo decirle después de su noble y espontáneo gesto? hay que llevar dos años luchando contra todos los obstáculos las armas confiscadas antes de llegar a Cuba los frutos de los sacrificios económicos de tantos compatriotas perdidos la mayor parte de la persecución de los gobiernos para comprender con cuánta emoción y gratitud recibimos la ayuda que usted nos envía en nombre de Venezuela hemos visto convertido en realidad lo que durante mucho tiempo fue como un sueño temo que usted no llegue a imaginarse cuánto se lo agradecemos a la satisfacción que ha de producirle el beneficio que de mano suya recibe este pueblo que tanto quiere al suyo y lo admira usted puede añadir la seguridad de que muchos cubanos buenos combatientes de una causa justa dispuestos a hacer por Venezuela lo que hacen por Cuba le deberán la vida porque lo que se recibe en armas se ahorra en sangre yo he visto caer a tantos compañeros entrañables siempre los mejores se lo agradeceré eternamente después de hoy le digo que cualquiera que sea la posición que usted ocupe en su país la más alta o la más modesta para nosotros será siempre el primero de los venezolanos fraternalmente Fidel Castro Ruz casi nada sí, imagínate notese además que la carta está firmada por Fidel el 12 de diciembre del 58 desde la Sierra Maestra es decir tres días antes de que empezara la batalla de Santa Clara y aproximadamente 20 días antes de que derrotaran a Batista y se declarara la victoria revolucionaria con el nombre mal escrito por cierto lo dice Wolfand termina con Wolfand en lugar de Wolf no es que no me sorprende mira los venezolanos lo llamaban Warfang con G y U con diéresis que nos pasa mucho con los nombres hermanos creo yo pero mira hablemos de ese alijo de armas que le arrasaba el envío a Castro porque ese es un tema importante una cosa que hay que recordar es que esto pasó el día 6 de diciembre es decir un día antes de las elecciones que dieron como triunfador a Romulo Betancur el 6 de diciembre de Maiketía salió un avión un C-46 con 7 toneladas de armamento y municiones destinados a los rebeldes cubanos 100 granadas de demolición 150 fusiles Garand de fabricación norteamericana esos eran muy famosos en la época porque habían tenido muy buen desempeño en la guerra de Corea y también en la segunda guerra mundial 20 ametralladoras Browning 10 ametralladoras calibre 30 de trípode con su parque y cinta metálica bueno la idea me parece que queda clara sobre el avión que llevaba todo esto sabemos que trazó una ruta ficticia entre Caracas y Miami era Caracas Kingston Miami pero en realidad terminó aterrizando en la Sierra Maestra y quien recibió ese cargamento fue el famoso bandido de la Sierra Maestra un verdadero delincuente el señor Cresencio Pérez cuenta no, era un delincuente bueno, obviamente pero este era particularmente dedicado dedicó toda su vida a la delincuencia cuenta Francisco P. Vidal que era el principal organizador del movimiento revolucionario M26 en Venezuela que Wolfgang la arrasaba a través del teniente de navío Alberto Teilhardat le hizo llegar a Fidel un fusil FAL como muestra de buena voluntad hay que recordar que cuando Fidel entra en La Habana junto a Camilo Cienfuegos él lleva sobre la espalda un fusil FAL el mismo fusil que luego él va a cargar por toda Latinoamérica cuando se va a desgirar en el 59 porque no hay que olvidar que Fidel se paseó armado por nuestro país o sea imagínate desde la legión británica desde la legión británica una tropa irregular extranjera no se paseaba por las calles de Venezuela y aquello porque fue un decreto de honor concedido por Bolívar en este caso muy distinto pareciera que fue por complicidad para que tú veas y otra cosa que también hay que mencionar es como en Venezuela durante el año 58 se promovió una campaña nacional llamada Marcha del Bolívar para la Sierra Maestra el eslogan era un Bolívar para Cuba un Bolívar para la Sierra y todo esto sucedió bajo el beneplácito de la Junta Provisional de Gobierno porque el dinero de esa campaña organizada por el M26 fue lo que permitió financiar la compra del avión del C46 que llevó las armas a la isla al entrar en Caracas dice Fidel Castro he sentido más emoción que en la Habana en Cuba agradecían la liberación con manifestaciones pero de Venezuela solo hemos recibido favores y nunca hemos prestado un servicio Venezuela en el año 58 tuvo un papel bastante importante en la liberación de Cuba aunque yo no había nacido por supuesto pero siempre recordamos parte de nuestra historia un Bolívar para Cuba un Bolívar para la Sierra que fue una de las campañas creo que más importantes que se hicieron en el año 58 en Venezuela para dotar de armas y de solidaridad a nuestros compañeros cubanos del ejército rebelde la entrega de armas que hicieron también bajo la conducción del almirante la arrasaba que fue decisivo en la última etapa de la guerra y fue también a aprender del pueblo nacional fue también a captar lo que pasaba en Venezuela tampoco hay que dejar de lado que uno de los militares más comprometidos con la causa de Pibidal y los rebeldes cubanos fue Hugo así es así es Hugo trajo fue uno de los primeros de hecho porque él fue quien almacenó en el cuartel San Carlos el primer lote de armas de ese gran parque que se terminó enviando el 6 de diciembre y después ya siendo embajador de Venezuela en Costa Rica es quien sigue con más atención el trayecto del C46 hasta Sierra Maestra mira Hugo Trejo llegó a decirle directamente a Pibidal que aquella donación de realizarse sería con espíritu revolucionario del pueblo de Venezuela al pueblo de Cuba o sea no no estábamos tan equivocados cuando comparábamos a Trejo con otro señor por ahí correcto exacto y correcto y en este escenario tenemos que resaltar siempre a la raza no solo por el consentimiento que demostró siempre sino por la razón de que él era el presidente de la junta que estaba gobernando provisionalmente Venezuela y si no eso ya en diciembre el candidato electo de URD sigue siendo un personaje protagónico de la política venezolana del 58 un hombre que estuvo a pocos miles de votos de ser presidente electo y que había manifestado como se ve un compromiso muy evidente con la revolución cubana los mismos historiadores marxistas cubanos esto lo habíamos dicho hace un ratito como Pibidal como Luis María Butch se cansaron de agradecerle a Wolfgang Larrazábal su colaboración con el entre comillas proceso revolucionario no y y todo esto queda recontra evidenciado el 23 de la semana claro que sí ahí es cuando Fidel Castro realiza su primer viaje al extranjero ya victorioso y adonde es adivinen a Venezuela para celebrar entre comillas el aniversario de la caída de Pérez Jiménez primero que lo recibe en Maiketía precisamente junto con Fabricio Ojeda y otros representantes del M26 en Venezuela es Larrazábal y nótese como el pueblo venezolano siempre ha tenido la particularidad de ser el instrumento ciego de su propia destrucción citando a Bolívar claro porque cuando Fidel va encaminado a Caracas a través de la autopista Caracas-La Guaira hay miles de personas vitoreándolo a los lados de la carretera y ni hablar del acto multitudinario en la plaza aérea del silencio la contrapartida de lo que sucedió con Nick claro, sí pero bueno no nos adelantemos porque este tema de la visita de Castro a Venezuela yo creo que va a tener su propio capítulo dentro de muy poquito sí, sí de todos modos lo que yo quiero recalcar es el vínculo con Larrazábal porque lo que queda reflejado en todos los testimonios es que no se separó de Fidel en ningún momento desde que este llegó a Maiketía el 23 hasta que se regresó a La Habana el 27 de enero del 59 así fue sí bueno atravesada esta situación y notando la capacidad de movilización que tenía Larrazábal en Caracas por los motivos que ya sabemos Rómulo Betancur le pidió amablemente a Larrazábal que se fuera del país y lo nombra embajador en Santiago de Chile y así lo hizo pero solo estuvo un año cuando él vuelve se presenta otra vez a las elecciones bajo la influencia de un político venezolano que en una época fue muy conocido el señor Jorge Dager que no hay que confundirlo con el pintor Jorge Dager son dos personas distintas y la influencia de su partido Fuerza Democrática Popular esas son las elecciones que vieron a Uslar Pietri como candidato y a Raúl Leóni como vencedor una lástima verdaderamente pero bueno vale la pena resaltar que el FDP de Jorge Dager la Fuerza Democrática Popular surgió como una separación del MIR el movimiento de izquierda revolucionaria que a la vez fue una decisión de la más radical de izquierda de acción democrática entonces con esto lo que hacemos es volver a notar que Wolfgang Larrazábal no fue un político independiente que no fue un hombre sin convicciones ideológicas sí que las tuvo y bastante evidentes así es y en esas elecciones para sellar la cuestión Wolfgang quedó de quinto detrás de Leóni Caldera Jovito Villalba y el doctor Uslar Pietri luego se dedicó a su vida personal por 20 años hasta el año 84 cuando fue elegido senador por el estado Yaracuy la senaduría la ejerció por 10 años hasta 1994 y después vivió una década más hasta el 2003 bueno no no nos queda mucho tiempo más de programa pero sí lo suficiente como para puntualizar algunas cuestiones que ya hemos ido mencionando por encima pero vale la pena que recapitulemos la figura de Wolfgang Larrazábal ha pasado la historia venezolana como como casi cualquier otra figura pública de nuestra historia lo lo ha hecho entre la oscuridad y el maniqueísmo están quienes desconocen por completo su personalidad quienes desconocen sus acciones el rumbo que le dio a su vida y están quienes han enaltecido sus virtudes verdaderas o no para verlo como una suerte de super militar una persona humilde sin atisbo de corrupción y esa es una visión como puede serlo otra solamente negativa que está equivocada es la visión por ejemplo del escritor venezolano Francisco Zuniaga y de muchos herederos del pensamiento imperante en la mal llamada cuarta república además a Larrazábala hay que analizarlo estudiarlo y para quien quiera buscarlo solo en base a lo que sí hizo solo en base a sus acciones reales y tangibles no en base a lo que aparentó o en base a lo que se dijo sobre él sé que para muchos habrá sido sorpresivo conocer el vínculo ideológico que lo unía con alguien como Fidel Castro o como Dajer o incluso como Gustavo Machado pero esas son las cuestiones de la historia hay que conocerlas se piense de una o de otra manera y bueno si no sabemos en líneas generales si no sabemos quiénes fueron nuestros dirigentes cómo pensaron qué los motivó es muy difícil que podamos aprender a discernir a entender para el futuro y si no nos educamos para discernir tampoco o también mejor dicho es muy improbable que podamos conducir a Venezuela a donde queremos y hacia donde se merece el año era 1958 año en que murieron dos excelentes venezolanos Pedro Manuel Arcaya y María Briceñera Gorri año en que se estrenó un 3 de noviembre el show de Reni y poco antes también la hora nacional conducida por Mariano Piconzal Vicente Gervasi y Aquiles Nasoa estaban en la cúspide de su talento era un país distinto hoy contamos con mucho menos que eso pero estoy seguro de que la voluntad y las ganas de progresar son las mismas así que no nos equivoquemos nos vemos la próxima chau chau ¡Chau! ¡Gracias!